Y sin más preámbulos, les voy a presentar a Hugo, Hugo Céspedes, Huguito no, Hugo, ¿oyó? Venga pues mi estimado amigo, que nos va a interpretar esta noche usted por favor Bueno si vamos a lograr ahora que no hay mucha gente porque a mi cuando hay mucha gente me da mucha pena Vamos a tratar de hacer un temita bien sabroso, ahí quisiera don Javier Solís Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi selva querida, a mi selva querida que está triste y está fría Que al menos tu presencia, que al menos tu presencia ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Con mucho gusto, con mucho cariño